Hola a todos los viñedictos. Mirad cómo está esta planta. Está totalmente mojada, ¿no? No sé si se notan las gotas de agua de condensación. ¿Qué sucede? Pues que estamos cerca de un río y estos días ha llovido bastante. Lo que pasa es que tenemos una alta condensación, ¿no? Y esto al final es un riesgo para las enfermedades criptogámicas, para los hongos. Porque si tenemos humedad recurrente persistente, podemos tener en este caso algún foco de mildiu. Es más fácil que se produzca mildiu donde hay humectaciones prolongadas y continuas que en viñedos altos, en montaña, expuestos al aire, donde tenemos una precipitación y esa precipitación, esa hoja mojada, pues la vamos a tener durante dos horas o tres, ¿no? En ese caso es muy difícil que se produzca infecciones de mildiu porque no se producen las condiciones necesarias o suficientes para que el hongo desarrolle la enfermedad. Entonces, hay una gran diferencia entre viñedos de llanura o de valle, sobre todo, aquí que estamos metidos en un agujero, rodeados de montaña, en la vega de un río, que viñedos de montaña, ¿no? Que suelen ser más sanos. Suelen ser más sanos precisamente por esto, porque cuando se producen precipitaciones, se seca rápidamente o no se producen condensaciones. Aquí no se ha producido ninguna lluvia, pero la cepa está totalmente mojada. El racimo no, porque la planta de vi, si algo tiene de bueno o de malo, según para que lo veamos, es que hace muchísimo de paraguas, entonces las hojas de abajo están secas, las hojas de arriba están húmedas y el racimo está seco. Pero las condiciones de humedad prevalentes, miraros como la gotita va cayendo de una a otra, de una a otra, y lo que va haciendo es que se va a ir mojando toda la cepa y va a estar unas horas así, ¿no? Entonces ese momento de esa temperatura de punto rocío y humedad que se produce aquí, pues genera más riesgo. ¿Qué sucede en este tipo de explotaciones? Que tenemos que hacer aplicaciones fitosanitarias más recurrentes, ¿vale? Aquí hemos tenido, fijaros, en otras zonas de este territorio, arriba en el monte, no hemos tenido ningún problema de mildio, ni siquiera ha aparecido, y sin embargo aquí en esta finca pues aparecen estos pequeños focos, que no son muy críticos, pero que nos genera estar alerta y repetir aplicaciones fitosanitarias, ¿no? Entonces, bueno, el racimo se ve sano, podríamos ver alguna valla mildio larvado, que os enseñé el otro día, pero incluso gracias a las aplicaciones, parte de las hojitas que aparecen de mildio las estamos controlando. Pero eso obliga a una intensidad mucho mayor de gestión fitosanitaria, ¿no? Tratamientos más recurrentes, no los podemos separar prácticamente cada semana, sobre todo en el momento de máximo riesgo, ¿vale? Que será de floración a cierre de racimo. Y a parada vegetativa. Ahora tenemos que ser muy buenos gestores del riego para, ahora hemos hecho un despuntado para despejar un poquito la vegetación y que las aplicaciones fitosanitarias sean un poco más efectivas, lo que tenemos que hacer aquí es gestionar muy bien el riego para no tener crecimientos nuevos, ¿no? La viña está prácticamente parando, pero tenemos que forzar a que pare y que solo tengamos engrosamiento de racimo. Porque si no para, tendremos hojas nuevas, hojas que serán susceptibles de ser infectadas. Las hojas adultas y el sarmiento ya detenido de crecimiento, ya es muy difícil que sea infectado. Las hojas nuevas de los nietos o de los ápices son siempre más fáciles, fijaros, que aparezcan focos nuevos de mil líos, ¿vale? Entonces siempre hay unos factores de riesgo que son los crecimientos vegetativos. Sí que es verdad que si estamos en una zona extremadamente húmeda, como el norte de España, donde está venga a llover, venga a llover, desde hace unos meses, pues es mucho más difícil conseguir estas paradas vegetativas. En ese caso tendré que jugar con competencia. Densidad de plantación y cubiertas vegetales, ¿vale? En este caso lo hacemos, sobre todo las cubiertas, por tener capacidad de entrar a tratar siempre aquí, ¿no? Imaginad que hubiéramos labrado, aparte del riesgo que hubiéramos generado a nivel de hongos, lo que estaríamos generando es que si mañana llueve tenemos que volver a entrar, porque es una finca complicada en la gestión sanitaria, no podríamos entrar, ¿no? De esta manera podemos entrar siempre. Fijaros que las condiciones de la viña son bastante buenas pese a esos focos, pues estamos dando un tratamiento con acción parada para que esos focos no vayan a más. Esos pequeños focos no se nos dispersen y vayan al racimo. La detección temprana y controlar un poco los modelos de riesgo es importante también en estos casos, ¿eh? Bueno, que tampoco quiero haceros un vídeo extremadamente largo. Y os comentaré más sobre estos patógenos, estos hongos, en próximos vídeos. Un saludo a todos.